Hola a todos, soy Aileen, me acompaña como siempre a Narel. Vamos a continuar chicos y chicas, nuestra guía de Faro 4 a 4K. Habíamos comenzado en vídeos anteriores con la hermandad del acero. Va a ser la primera facción con la que vamos a llegar hasta el final, pero no os preocupéis que también alcanzaremos el final con las distintas facciones en un orden, ¿vale? Así tengas la elección que tú tengas, con nuestra guía te podrá servir de igual manera. Cuéntanos a Narel, ¿qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues yo te cuento, vamos a ver. Tenemos la misión Sombra de Acero. ¡Hostia, parece el nombre de una peli de Batman! ¡Sombra de Acero! Vamos a hacer esta y otra porque son muy cortitas y básicamente te introducen a la hermandad del acero, los principales personajes que hay y todo eso. En realidad son dos misiones muy cortitas que te introducen a la facción. Porque hasta ahora solo conocer la facción a través de Danz y estos dos que están aquí. De estos amantes que no quieren ser amantes. La chica quería rollo y el otro, yo solo trabajo. ¿Estás en disposición de subir a la nave? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto que sí! Nunca he visto nada tan asombroso. Te deja sin palabras, ¿verdad? Llamamos a nuestra nave Pridwen. Cuenta con suficientes tropas y pertrechos para lanzar una ofensiva a gran escala. Si ha venido, el Maestre Maxon está a bordo. Y eso significa guerra. ¡Oh, Dios mío! No me imaginaba a Curie tan bélica. Ha dicho a la mía, a la guerra, venga a la guerra todos, venga. ¿Pero no era científica? Científica, pero de resolución bélica, ¿no? Científica de tiros o algo así, no sé. Hostia puta. Madre mía. Venga. ¿Vamos a subir al Pridwen, se llama? Sí. ¡Guau! La nave voladora. No, no te dejan... Ahora. ¡A ti no te dejan pasar! Es que cuando sale un personaje a veces tarda en trasladar al personaje y dejarte pasar a ti. Necesitáis el apunte de que la voz de Danz es la misma que la voz de Vance. ¿De Vance el vampiro? El vampiro de Palo XIII. Pues creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí, que es la misma traducción, el mismo doblaje. Y he de decir que es una de las voces que me encanta, esa y la de Lucian Lachance en el Oblivion. ¿Es que vamos a volar? La ametralladora está cargada y lista para disparar. ¿Ah, sí? Si ves a algún enemigo durante el vuelo, te recomiendo que hagas buen uso de ella. La tienes lista y preparada para disparar a Narell. La tienes de empezar a disparar. No queremos dar a los lugareños por accidente. Lugareños. Eso dices tú. Mirad qué pedazo de ametralladora tiene Narell lista para disparar. ¡Oh, Dios mío! Se pone roja de potente. Parece diferente desde aquí arriba, ¿verdad? No deja de sorprenderme lo mucho que cambia la percepción del campo de batalla desde la época. Esto es muy, muy, muy erótico. Tengo un boom cacharro entre mis manos. Joder. Ah, se le ve ahí, fíjate. Ese es el piloto. Dance está detrás mío y no puedo verlo. Si no, lo dispararía. Hostia. ¿Quién te está disparando? Ahí hay saqueadores. No me hace gracia y dice, cuidado, no le dispares a los lugareños. Como si hubiera, no sé, ahí una especie de casitas con gente amable. Información falsa. No se dan cuenta de que la hermandad del acero es la última esperanza de supervivencia para la Commonwealth. Bueno, ¿qué van a decir ellos? Todos los hombres, mujeres y niños de abajo corren peligro. Claro que corren peligro. Te han dado un ametrallador y estás disparando a todos. Peligro total. Mira, Bunker Hill. El tío habla mucho, ¿eh? Jurificar la Commonwealth. Mira que nosotros también hablamos mucho, pero... Danza habla mucho. Dentro de nada tendremos el Prydwen a la vista. Nos reuniremos con el Capitán Lancero Kells. Mira, ahí ya está. Pégate a mí y responde todas sus preguntas. Vale, vale. Pégate a mí y responde todas sus... No, 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 no. No, 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 no queremos cargarnos la nave. No, no. Bueno, cuéntanos qué dos misiones cortitas vamos a ver hoy. Básicamente ahora vamos a llegar. Te van a presentar al Capitán Lancero Kells y luego te van a... vas a ver un discurso del 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 Maxon. Y luego te presentas ante él y se acabó la misión. Ah, es como una especie de presentación, de introducción más. Luego te dicen, ves a presentarte ante los principales estos de intendencia, del médico y todo eso. Los miembros importantes, ¿no? Sí, los miembros importantes. De la hermandad. Hablas con ellos y ya está, otra misión. O sea, dos cortitas. Estas, sobre todo, presentaciones. Presentaciones. Espero que respondas. Yo tenía una profesora en primero de primaria y se llamaba Bienvenida. Bienvenida. Sí, la señorita Bienvenida la llamábamos. Pero presentación no es otro nombre. Sí, claro. Aquí hay nombres muy raros en España. Nombres católicos. ¿Ahora? ¿Dónde? Ah, estaba aparcando. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo? No sé. Ah, creo que una especie de... Curi te dice que te va a hacer drogas. ¡El Pritzweb! ¡Oh! Es impresionante. Espera, ¿cómo era? Permiso para subir a bordo, señor. Permiso concedido. Bienvenido, Paladín. Permítame ser el primer en felicitarle por el éxito. De la misión. ¿Es la nueva incorporación? Sí, señor. La he ascendido por méritos a iniciado. Y me gustaría auspiciar su entrada en nuestras filas. Sí. Ya he leído los informes. Le agradará saber que el maestre Maxon ha aprobado la solicitud. Y por tanto, queda a su cargo. Gracias, señor. ¿Cuáles son mis órdenes? Debe permanecer en el Pritzweb a la espera de nuevas instrucciones. Muy bien, señor. Ad victoriam, capitán. Ad victoriam, Paladín. Vale. Me encanta cómo Curie se pasea por ahí. Sí, eh. Así que el Paladín Dance ha decidido acogerte bajo su protección. No te veo ninguna pinta de soldado. Las apariencias engañan. Por eso insisto en escudriñar personalmente a todos los reclutas que suben a bordo de esta nave. He leído los informes del Paladín Dance. Cree que serás un gran fichaje para la hermandad. Tal vez pienses que contar con este respaldo es un gran voto de confianza, pero voy a dejarte una cosa bien clara. La hermandad del acero ha venido a la Commonwealth con un objetivo muy específico. Como capitán de este navío, no permitiré que nadie ponga en peligro la misión, independientemente de lo valioso que se considere. ¿Entendido? Bien, es todo por ahora, soldado. Se te ordena que acudas al puente de mando para la arenga. Y después el maestre Maxon quiere hablar contigo. Si tienes preguntas, házmelas ahora. Si no, ya puedes retirarte. Me retiro. ¿Qué es la arenga? No tengo ninguna pregunta. Un discurso para animar a los soldados. Ah. Retírate, iniciado. ¿Y sabéis por qué es capitán? Por la cantidad de bolsillos que tiene. Más bolsillos, más capitán. Es que cada bolsillo guarda una medallita. Sí, ¿ves, ves? Sí. Dios mío. ¿Cuántas minadas puedes llevar ahí? No, en realidad es por esta cosa que hay ahí. Eso que tiene ahí. Yo pensaba que eran los bolsillos. Ese rumbito con dos líneas, eso. Esos bolsillos también disimulan de que si no tienes ahí marcadas las abdominales, eso te las tapan. Sí. Te tapa la tripa. ¿Te has perdido? El discurso de Maxon es en el puente de mando. Vamos a la cubierta de mando a ver el discurso de Maxon. Arenga, y yo, arenga. Y yo, no sé, no tiene ni idea. ¿Nos va a rengar? Claro. Este es el papucho, ¿no? Hombre, míralo. El camino ha sido duro y ha estado sembrado de dificultades. Todos y cada uno de vosotros habéis superado mis expectativas al facilitar nuestra rápida llegada a la Commonwealth. Habéis logrado esta impresionante proeza sin que os haya informado de nada. Y sobre todo, sin albergar duda alguna, ahora que la nave está en posición, es hora de revelar el objetivo y la misión. ¿Justo ahora? La Commonwealth crea un cáncer, conocido como el Instituto. Un tumor maligno que hay que extirpar antes de que infecte la superficie. Experimentan con tecnologías peligrosas que podrían causar el fin del mundo por segunda vez en la historia reciente. Los científicos del Instituto han creado un arma que trasciende la naturaleza destructiva de la bomba atómica. Ahora, llaman a su creación, SINF, una abominación robótica de la tecnología que piensa por sí misma e imita a los seres humanos. La idea de que una máquina disponga de libre albedrío no solo es ofensiva, sino terriblemente peligrosa. Y como el átomo, si no se controla como es debido, tiene la capacidad de extinguirnos como especie. No estoy dispuesto a permitir que el Instituto siga con estos experimentos. Por tanto, se considera que el Instituto y sus SINF son enemigos de la Hermandad del Acero. Y hay que ocuparse de ellos rápidamente y sin piedad. ¡Curí! ¡Escocia Curí! ¡Rápido! Nadie lo podrá saber. Y se perderán muchas vidas. Si no lo dice, no lo sabe. Pero al final, salvaremos a la humanidad de su peor enemigo. De sí misma. ¡Ad victoriam! ¡Ad victoriam! ¡Ad victoriam! Y ahí está Curí. Lo he escuchado todo. Bueno, hablemos con Maxon. ¡Es un papucho, Dios mío! Ahí está. Disculpa, Maestre Maxon. Pero lo conseguiremos. Un grupo por ellos. Por las gentes de la Commonwealth. Ya lo veo. Están jugando con fuego y tenemos que salvarlos. Exacto. Espero que lleguemos a tiempo. Me niego a permitir que se repitan los errores del pasado. Tranquilo. Yo lo tengo claro. Los informes del Paladín Dance dejaban muy claro lo que pensaba sobre la hermandad. Y concluye que serías una gran baza para nosotros. Dado que es uno de los oficiales de campo a quien más respeto, su recomendación es inmejorable. Por lo tanto, a partir de este momento, te otorgo el rango de caballero. Y como corresponde a tu título, te asignaremos un acervo armadura para protegerte en el campo de batalla. Llévala con orgullo. Me esforzaré por estar a la altura. Así, sin más. Así, sin más. En cualquier caso, en cuanto acabes de familiarizarte con el Pritwen y mi personal, preséntate en la cubierta de vuelo para recibir órdenes. Te damos la bienvenida. Haz que nos sintamos orgullosos. Me gusta su ropa. ¿Se la podemos robar? Si muere, sí. No le podemos matar, ¿verdad? Ahora no. Oh, lo típico que en el Falun, ¿no? Ves un saqueador y me gusta lo que lleva. Y bam, 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 bam. Sí. Ya. Vale, pues vamos a hablar con Dancer. Podría estar por aquí. Dios mío, la nave es más grande de lo que me imaginaba. Es bastante más grande de lo que me parece. Tiene hasta una cafetería. Sí. Oh, Dios mío. Ay, no. No te defraudaré, Dancer. Te lo prometo. Bien, sé que tienes muchas ganas de enfundarte la servoarmadura y atacar al instituto, pero hay que ir por partes. Para ser un miembro eficaz del equipo, tienes que aprender a moverte por la nave y conocer a su tripulación. Dado que me han encargado oficialmente que sea tu responsable, te recomiendo que me lleves contigo. Oh. ¿Qué tenemos que elegir? Puedes ir solo, pero bueno. Aquí es cuando desbloqueas a Dancer como compañero. Por ahora lo vamos a llevar, ¿vale? Voy a mandar a Curie a Suntory. No pasa nada. Luego la podremos encontrar allí para recuperarla. Vale, con eso se completa Sombras de Acero. Y debería empezar la misión. Completada Sombras de Acero. Y ahora, ruta de servicio. Ruta de servicio. Que simplemente es hablar con los tres supervisores, King, Glantigan e Ingram. Son cuatro. Y con el caballero Kai. Simplemente hablas con ellos y ya está. ¿Hay alguna diferencia entre ir solos o ir acompañados de Dancer? En principio no. O sea que es solo un compañero más. Dice llévame contigo, pero no es que él te vaya a presentar a la gente ni nada. O simplemente desbloquearlo como compañero. ¿Tú lo has visto? ¡Ay, Blom, Blom, Blom! ¡Es un mastodonte! ¡Madre mía! Vamos a hablar con ellos porque esta misión es solo hablar con ellos y ya está. Venga, vamos para allá. Me alegra que hayas venido, soldado. ¿Nos ponemos con el reconocimiento? Por supuesto, adelante. Muy bien. Voy a hacerte unas cuantas preguntas de carácter médico. Y me gustaría que me respondieras lo mejor que sepas. Primera pregunta. Durante tu infancia, ¿estuviste mucho tiempo en contacto con la radiación? Antes de que las bombas cayeran, apenas había radiación. ¿Antes de las bombas? ¿Qué? A ver las notas. ¿Vivías en un refugio? Probablemente seas la persona más sana a bordo. Siento que no aparezca eso en tu expediente. Voy pregunta a pregunta. Seguro que lo entiendes. Vale. Segunda pregunta. ¿Has estado alguna vez en contacto con una persona portadora de una enfermedad transmisible? ¿Todo el mundo? No sé. En mi vida he estado mal de salud. Bien, bien. Tercera pregunta. Y procura decir la verdad. ¿Has mantenido relaciones sexuales con alguna especie considerada no humana? ¡Hostia! ¡Te estaría diciendo que si eres burra! ¡Oh, Dios mío! No, nunca. Muy bien. Última pregunta. ¿Tendrías algún problema a la hora de matar a un enemigo de la hermandad? Ya sea humano, anteriormente humano o máquina. Si corro peligro, haré lo que haga falta para defenderme. Es una respuesta aceptable. Y la más habitual. Espléndido. Ya tengo la información que necesito. ¡El sexual, Dios mío! ¡Que te pueden pegar! ¿Te has tirado un necrófob? ¿Te has tirado un Sif? ¿Te has tirado un sanguinario? ¿Te puede pegar Sida un sanguinario? ¿Si te hayas sanguinario? ¡Hostia! Dios. Es inquietante. Inquietante. Bueno, ese era el médico. Vamos a ver este. Por fin has venido. Deja los libros donde puedas. Les echaré un vistazo en cuanto tenga un rato. Creo que me confundes con otra persona. A lo mejor debería buscar unas gafas nuevas en los contenedores de suministros. Dado que está claro que no eres quien esperaba, ¿te importa decirme a qué has venido? Maxon quería que conociese a la tripulación. ¿Te tocaba a ti? Ah, sí. Debes de ser la nueva incorporación del informe del Paladín Dance. En circunstancias normales te explicaría con detalle en qué consiste mi departamento. Sin embargo, voy muy retrasado con las patrullas de investigación y me tienen frito con las peticiones de documentación técnica. Por desgracia, carezco del personal necesario para sacar el trabajo. Hostia, quiere ayuda. ¿Y si te he hecho una mano? Sería una maravilla. Mientras patrullas la Commonwealth, busca planos, informes, manuales, libros, diagramas, todo lo que contenga datos técnicos útiles. Me han autorizado a pagarte por cada lote de documentos que recuperes. Chicos, cash. Y si quieres que te asigne a una patrulla de investigación, tengo que organizar un montón. En cualquier caso, ha sido un placer, caballero. Vale. Este hombre tiene una misión que es conseguir documentos técnicos. Pero esto es como en los trozos. ¡Ahí hay un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Aaah! ¡Gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¿Tiene nombre? No, solo es un gato. Sentado en la mesa encima de un periódico. Como un gato. ¡Oh! ¡Dios mío! Tanto. Bueno. Como maullé, me muero del amor. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, bueno. Esto de los documentos técnicos como los trozos de metal en el Fallu 3. ¿Os acordáis? Que le llevabas trozos de metal y te daba chapas y dinero. Sí, chapas y experiencia. Lo mismo. Pero con documentos técnicos que están en sitios de por ahí. ¿Y cómo podemos saber qué documentos son? ¿Tienen un nombre especial? Tienen tal cual, documento técnico. Ah, vale, 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 vale. Se llama documento técnico. Se llama tal cual, documento técnico. Y son como los trozos de metal o los libros de antes de la guerra o todo eso. Dinero fácil. Dinero y experiencia fácil. Vale, siguiente es esta señorita. Ingram. Así que eres el nuevo fichaje de quien me han hablado. No eres lo que me esperaba. Pareces un tanto decepcionada. No decepcionada, sino sorprendida. No te pareces a los yermenses que suelen enrolarse. En cualquier caso, como has venido a verme, será mejor que zangemos el tema. Me llamo Ingram y me puedes encontrar en este maravilloso agujero grasiento. Si la servoarmadura te aprieta la entrepierna, el príncipe va a estrellarse o un robot se ha vuelto loco, ven a verme. Que se llama Ingram, no Instagram. No Instagram. No confunde. Parece que andas bastante liada. ¿Liada? Estoy más liada que la pata de un romano. En esta bañera no pasa un solo día sin que se rompan cinco o seis cosas. Y como no salgo de aquí, cada vez estoy menos animada. El trabajo tiende a acumularse. La verdad es que parece que lo llevas bastante bien. Supongo que es mejor que la alternativa. Bueno, seguro que has venido para hacerte con una servoarmadura. Hay una T-60 bastante apañada en el hangar 3 que es toda tuya. El actuador de la pierna izquierda se engancha un poco, pero mantendrá a raya a los tiparracos. Amni, si necesitas reparar tu servoarmadura, usa los talleres con toda confianza. Ahora, si me disculpas, tengo que volver al trabajo. Si os preguntáis por qué está en la servoarmadura, si os fijáis, no tiene piernas. Es lo que te iba a decir, digo, ¿no se mueve un poco rara? Hubo un accidente con un vertiber, me parece. Y perdió las piernas. Y perdió las piernas. Y ahora tiene que ir en servoarmadura. Pero los brazos sí que los son suyos. Los brazos sí, solo que piernas pues no tiene. Ah, sí, veo sus brazos dentro de la servoarmadura, pero es verdad, fijaos. Solo tiene un trozo de la pierna de aquel lado. Sí. Y del otro también tiene un poco... No, no tiene piernas. Ah, no tiene. Le cortaron las piernas a la altura de las rodillas, más o menos. Se hizo experta en servoarmaduras y ahora tiene pues piernas robóticas. Sí. Bueno, y el último es el de la tienda. Ah. Aunque me hayan encerrado en esta dichosa jaula, te prometo que no muerdo. ¡Niam! No parece demasiado cómodo. No está tan mal. Esto es el almacén de Estiva y yo, como probablemente hayas adivinado, soy el intendente de la nave, el supervisor Teagan. Los mandamases me tienen aquí encerrado para que vigile los objetos de valor de la hermandad. Si necesitas aprovisionarte de pertrechos antes de salir de misión, los puedes comprar aquí. Viene bien saberlo. Me alegra que te lo tomes también. Cuando les digo a casi todos los nuevos reclutas que se tienen que comprar el equipo, me miran fatal. Lo bueno es que la circulación constante de chapas me permitirá comprar todo lo que me traigas. Me interesan especialmente las armas, pero me vale todo lo que sea útil. Por supuesto, si quieres ganarte unas chapas extra, a lo mejor tengo algo de trabajo para ti. Es bien bien las chapas. Tú las necesitas y yo quiero que te las gastes aquí. Nos venimos de maravilla. Solo hay que cargar mucho peso y relacionarse con las granjas de la zona. Y como yo estoy aquí atrapado en este zoo unipersonal, necesito a alguien que se ocupe. Cuando hayas acabado con las presentaciones, hablaremos de los detalles. Mientras tanto, si necesitas algo más, un arma, una modificación o incluso munición, avísame. Si un feo y una tonta tuvieran un hijo, sería un supermutante. Bueno, con eso se completa la misión ruta de servicio. Ya habéis visto que ya hemos conocido a los personajes principales de la hermandad del acero aquí a bordo del príncipe. ¿Y para qué sirve? Pues para desbloquear todos los servicios que hay y las misiones relacionadas de la hermandad del acero. Todas las facciones tienen sus misiones repetibles, sus misiones de llevar unos objetos como los documentos técnicos. Este te manda a granjas para ir a por comida, el otro documentos técnicos. En fin, misiones repetibles. Este te da misiones, ¿no? Y el médico también. El médico también. ¿Y la chica de la servoarmadura también? No, esa no. Ah, pero tienes allí para utilizar si quieres traerte una servoarmadura y arreglarla. Tienes ahí de todo. Joder. Tú estás ahí dando otra explicación de pente. Tengo mierda de Mayer con las botas. Oh, Dios mío. Si sois un poco sigilosos, ¿veis ese casco de ahí? Es un casco de la mejor servoarmadura que hay. Pero como se entra aquí, por cierto. Pues con esto, desbloquear puertas de seguridad maestra. Pero fíjate, no está como que en rojo, como que no... No, no, a ver. No es ilegal, ¿no? Es ilegal robarte. Robarlo, robarlo sí que te puede impiden. Ya sabes, chicos, se puede mirar pero no tocar. Con un sigilante podrías robarlo fácilmente. Y veo también minibombas nucleares y de todo. Sí, sí, hay de todo. En fin, pues esto ha servido para... Voy a pasar a la cámara, ¿vale? Vale, entonces... Para eso. Para conocer a la hermandad del acero y ver todas estas... Sí, de presentación. Y todas estas pequeñas misiones repetibles. Como la de limpiar la Commonwealth o la de la otra chica que hicimos en el vídeo anterior. Esas dos misiones repetibles. Sí, sí. Pues esto es lo mismo. Misiones repetibles y también misiones de... Busca documentos técnicos. Y hay infinitos documentos técnicos por otras partes y se los llevas y te da chapasín. O sea, que ahora ya nos hemos introducido bien en la hermandad del acero. A partir de ahora, ya estando a bordo, habiendo conocido sus personajes principales, podremos empezar, me imagino, a hacer misiones para ellos y usar sus servicios. Sí, ahora... Sí, sí. Ahora está la siguiente misión principal, pero antes vamos a hacer un par de secundarias. De acuerdo. Eso será en el próximo vídeo. ¿Qué quieres más? Pues claro que sí. Solo tienes que suscribirte, la campanita y el like. Y aparte, si nos dejas un comentario ya perfecto. Puedes decir, me encanta este vídeo, volveré aquí. Esta guía es genial. Os quiero muchísimo. Y yo te prometo que a cambio te pondré corazoncito, ¿vale? Tienes en la descripción de este vídeo un enlace a nuestro Discord y también un enlace a la lista de reproducción donde puedes ver todo esta guía. Todos los vídeos. Exacto. Nos vemos chicos y chicas para el siguiente vídeo jugando a Fallout 4 a 4K. ¡Hasta la próxima! Todo el primer vídeo. Actression de la película. ¡Suscríbete al canal! Gracias.